RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 37 minutos de esta problemática de las niñas y esperando que haya pues esa respectiva investigación vamos a hablar de cosas mucho más agradables y sobre todo que favorece también a los niños del departamento del Choc no del departamento, si del departamento porque algunos van a venir a vivir aquí a Quildo algún día y van a tener instituciones educativas como debe ser con todas las de la ley y eso a través de la gestión que se hace por parte del señor alcalde del municipio de Quildo el profesor Isaias Chalai Barguen pero antes de ir con el alcalde y la información déjenme un saludo aquí a don Juan Gabriel Torres que me imagino que está hecho un caos la subidita para allá con este aguacero Mire, sigue estando hecha un caos y pues se espera que ya como decíamos ayer, una vez se culmine el carril que se ha intervenido pues mejore el tema de la transitabilidad pero a la par también se intervenga el otro carril que queda en pésimas condiciones importante esa noticia que señala usted sobre la inyección de recursos al tema de la educación en la ciudad de Quildo pero que realmente se vea reflejado eso en temas de infraestructura y en temas de calidad educativa en esta capital Pues ahí vamos a tener más adelante usted le va a poder preguntar eso al señor alcalde pero antes vamos con la información que dice la noticia Francisco El gobierno nacional anunció una importante inyección de recursos para el sistema educativo de Quildo El ministerio de educación entregará 26 mil millones de pesos que se destinarán a la construcción de tres instituciones educativas que favorecerán a niños, jóvenes y adolescentes de este municipio Así lo anunció el alcalde Isaias Chalai Barguen quien agradeció la histórica partida presupuestal que entregará el gobierno a Quildo para acoger los proyectos con aulas escolares y espacios para estudiantes de cero años en adelante Para nosotros es un logro inmenso gracias a este proyecto que beneficia a cerca de 5 mil estudiantes podremos incrementar los índices de escolaridad en la región y seguir luchando para vencer el analfabetismo de manera definitiva Hoy tenemos una capacidad para atender a 38 mil estudiantes y esperamos llegar a los 43 mil posibilidades de estudio en Quildo, ha dicho el señor alcalde Isaias Chalai Se espera que en las próximas semanas sea oficializado el anuncio que pondrá fin a los índices de deserción escolar tras la apertura de más y mejores instituciones educativas en favor de los niños, jóvenes y adolescentes de la capital chocoa Con los buenos días profe Isaias ¿Cómo se logra todo esto profe para conseguir 26 mil millones de pesos y sobre todo para algo que es tan importante como es la educación de los niños y de muchos adolescentes también? En primer lugar, permítame darle unos felices días a todos los amables oyentes de este importante programa Igualmente les digo que hemos venido trabajando intensamente en áreas de lograr importantes avances en distintas dimensiones Todos sabemos que nosotros, uno de nuestros pilares fundamentales es el tema de impulsar el desarrollo productivo para la generación de oportunidades de trabajo Igualmente nosotros estamos trabajando fuertemente a ver cómo mejorar un tema de la movilidad del espacio público y en otro sentido tenemos el tema de la cultura y la seguridad ciudadana Pero la educación que es el instrumento más poderoso para lograr la transformación social y económica juega un papel fundamental en nuestro plan de desarrollo Por consiguiente, desde que comenzamos en nuestro periodo de gobierno hemos estado trabajando muy fuertemente a través del Ministerio de Educación Nacional para lograr aportes que nos permitan mejorar distintas instituciones educativas que se encuentran en el Estado y a raíz de ello el Ministerio de Educación nos ha aprobado 26 mil millones de pesos para construir unas instituciones y tenemos también otras que vamos a mejorarlas Estamos organizando todo el tema de diseños el tema de toda la parte logística y haciendo las gestiones para dar nuestro aporte también como alcalde de Chile Alcalde, buenos días Esos 26 mil millones que ha aprobado el gobierno nacional específicamente en qué sectores de la ciudad se van a invertir ¿Dónde se irían a construir estas nuevas edificaciones para el tema de la educación? Esos 26 mil millones de pesos iniciales los vamos a invertir para construir una instalación en una institución educativa allá en el Colegio Santo Domingo Sabio También hay otros recursos asignados para la institución educativa Santo Domingo Guzmán e igualmente para la institución educativa de reposo Estos tres instituciones que van a tener Alcalde, con los buenos días Estas inversiones en estas tres instituciones entonces sería para reconstrucción, remodelación o es una construcción nueva? Construcción, lo que pasa es que en esa institución hay unos espacios que necesitan aprovecharse para construir Unas aulas escolares, una institución educativa, una institución educativa de reposo Porque se requiere, no caben los niños, no están cómodamente Por eso en el Santo Domingo Guzmán no tenemos como albergar los estudiantes Allá tenemos una aula alquilada Entonces esa es una situación que hay que superarla para que los niños estén en mejores condiciones Profe, para lo de aquí del megacolegio Que hace falta una etapa ¿Iría incluido ahí o es otra gestión de la que usted está haciendo? Esa es otra gestión que hicimos Articulada con la Nación Nacional Con la estructura de Regalías Y con la Gobernación de Chocó Nosotros se faltan aproximadamente 5 mil millones De los cuales por regalías se van a financiar 3 mil Y nosotros como Alcaldía de Quito vamos a pagar 5 mil millones Para la culminación de este megacolegio Alcalde, tuvimos la oportunidad de hablar en su momento con el Secretario de Educación Municipal Referente al tema de la institución educativa Pedro Grau Iarola A la sede del barrio Obrero que está en pésimas condiciones Hay varillas expuestas, falta de barandales Un peligro inminente para los infantes allí ¿Se pensó en esta institución también para ser incluida Y realizar arreglos allá Antes de que suceda algo catastrófico? Estamos habitando a través del Ministerio de Educación 18 mil millones de pesos más Lo que pasa es que no hemos querido Socialización de esa información Sobre ese tema, profe, pronto de ayudar A estas instituciones que están en un mal estado Pues por el mal uso que de pronto se le ha dado Por parte de sus alumnos, que hay que decirlo así ¿Hay alguna gestión por parte de usted como alcalde De su tipo de trabajo Para ver si también se les inyecta algún recurso? Ya exactamente, es lo que estamos diciendo Estamos adelantando unas gestiones Para conseguir unos recursos adicionales Para mejorar todas las instituciones educativas Es una decisión del Gobierno Nacional A apoyarnos en esta etapa Del mejoramiento de la calidad educativa Por consiguiente, nosotros hemos venido apostándole De manera fuerte Para que la calidad de la educación mejore Precisamente hemos trazado a través de la Secretaría de Educación Una estrategia muy específica Para que a partir de este año Comience a mejorar más la educación en Quildón Profe, importante noticia Pero déjeme, lo aprovecho No sé si usted escuchó El tema de las cuatro niñas de la institución Manuel Cañizales Que fueron llevadas al San Francisco de Asís Donde entra uno a preocuparse Tanto como padre de familia, como ciudadano Ya que estas niñas pues Compraron algo pero Recibieron Su cuerpo recibió Una sustancia que se llama metanfetamina Que se la comprobaron ayer En la orina Sobre este tema De los niños La seguridad de los niños Al salir de la institución A estar en la institución De pronto Por parte de usted y de la Secretaría Se ha sentado A hacer algún análisis Para ver como se protegen Ayer hablamos con el coronel de la policía Augusto Chaparro Para ir a impartir instrucciones Para que establezcamos Todas las estrategias de rigor De nada que podamos Investigar Y localizar Aquellas personas Que aprovechan Las oportunidades Cuando los estudiantes Están entrando Para meterlos En este Componente Que no es común En nuestra tierra Por consiguiente Esperamos que En cortos días Podamos oficializar La captura De aquellas personas Que están delinciendo De esta manera Por rompiendo A través de Esta sustancia A las niñas De nuestras instituciones Educativas Esperamos que Muy pronto Podamos dar un parque Positivo A nuestra comunidad Pues profe Hombre Queremos agradecerle A usted Por habernos atendido Sabemos que hay otros temas Que tocar Con el cual usted De pronto Más adelante Lo podríamos hacer En el transcurso De la próxima semana Que fue la gestión También que se hizo Con el superintendente De notariado De registro En la capital De la república Para mirar Algunos de los terrenos Acá en nuestra ciudad Y esperar que nos puedan contar Cómo se va a dinamizar Todo esto En la próxima semana Le estaremos Explicando en detalle Cómo vamos a hacer Todo el trámite Resultivo Para que Aquellas personas Que tienen Su Concepción Pero que no tienen Título Se le pueda Despedir A cero pesos Muchísimas gracias Profe Un placer Un gusto Haberme escuchado Muchas gracias Ahí estaba pues El profesor Isabel Chala Hablando sobre Este tema De Educación La protección Que van a tener Los niños Del departamento Del Chocó En esto De Tener Unas instituciones O aquí en Quildo Perdón Unas instituciones Más Cómodas Que vieran Y que son Súper importantes Si La infraestructura Es un factor Importante Rafael Allí ha manifestado El alcalde Que La semana La semana entrante Pues va A estar con nosotros O va a atendernos Para hablar de otros temas Pero Es inaludible También el tema De seguridad Y pues también Tocaría abordarlo Ampliamente con el alcalde Toda vez que también Se trata de uno de los temas Álgidos en nuestra capital Si señor Siete de la mañana Cuarenta y nueve minutos Una pausa rápida Para que Vamos a conversar Con el secretario De educación departamental Sobre el tema Del municipio De Río Sucio Y que Con la institución Sagrado Corazón Que así se llama Sagrado Corazón Seis instituciones Que están sin docente Entonces Vamos a una pausa Pequeña Álvaro Ya Trataremos de estar Con el secretario De educación departamental Va para arriba Yo quiero la paz Queremos igualdad Yo quiero la paz Todos los podemos lograr Re Con trupas Chocó Yo quiero la paz Eddie Pro Va para arriba Que levanten la mano Los que quieren la paz Que levanten la mano Que los buenos somos más Que levanten la mano Y se corran para acá Que levanten la mano Los que reconstruen paz Que levanten la mano Porque la paz se construye Desde nuestras comunidades Red Constru Paz Chocó En Quito Y al servicio De todo el Chocó Está suministro De oxígeno Oxi Chocó Distribuimos Manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos De esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro De oxígeno Oxi Chocó Proveemos vida Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina Más de 4.000 puntos De chance del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros?